El hombre tomado con la mujer del brazo Paseo, el hombre tomado con la mujer del brazo Van y vuelven de un punto a otro Hasta dejar a la mujer en el lugar Vuelta inicial Comienza dando un círculo con tu pareja Hasta volver al punto de inicio Media luna La mujer elige hacia este costado ir Y el hombre la va a encontrar Posteriormente la mujer va hacia el otro costado Realizando un semicírculo Hasta volver a su lugar Se realiza una S Comenzando por la derecha Vuelta final Vuelta final La mujer hace un cambio de lado Y el hombre un círculo La mujer hace un cambio de lado La mujer hace un cambio de lado